donde se recopilaban textos de literatura que tenía en alguna medida algún contenido homosexual, digamos, donde la temática homosexual aparecía. Y la recopilación era realizada por una persona que se llamaba Alexander Obando Bolaños, ¿verdad? Había incluso un cuento del propio Alexander Obando en la recopilación. Algún tiempo después me encontré… Algún tiempo después, yo no preciso qué fue primero, cuál de las dos cosas fue primero, pero algún tiempo después ocurrieron dos cosas, que me hice amigo en Facebook de una persona llamada Alexander Obando Bolaños, se convirtió en uno de mis contactos en Facebook, no supe en qué momento, si yo le envié la solicitud de amistad, él me la envió a mí, pero nos hicimos amigos en Facebook. Y también ocurrió que me encontré un libro así de grueso, que por ahí está, en la librería universitaria aquí en San Pedro, el libro se titulaba El Más Violento Paraíso. Yo leí la contraportada y en la contraportada decía, este libro es tremendamente… ahí sí, ahí está la contraportada. Dice, la crítica ha sido unánime en su recepción del Más Violento Paraíso, en la literatura costarricense hay un antes y un después de esta insólita novela. Es esta. Bueno, hice muchas otras cosas ahí, no las voy a leer todo. Leyendo esa contraportada, dije, bueno, pues yo voy a llevarme esto y voy a leerlo, y efectivamente me lo llevé, me lo leí y quedé tremendamente impactado, absolutamente impactado, impresionadísimo de lo que acababa de leer. Luego leí otras cosas de Alexander, leí un libro de cuentos que es igualmente espectacular, que se llama La Teoría del Caos, y luego a través de Facebook fui profundizando la comunicación con Alexander, fui conociéndolo más, fui dándome cuenta de lo irreverente que puede ser, de lo lanzado que puede ser para decir las cosas que dice, de su inteligencia excepcional, es un geniecillo loco me parece a mí, algo por el estilo. O sea, las cosas que él dice, que comunica, revela un ser humano muy especial, un ser humano muy diferente, muy especial desde todo punto de vista, una inteligencia superior, sin la menor duda, una sensibilidad desarrolladísima, una persona tremendamente erudita, que es capaz de enseñarle a uno muchísimas cosas, en lo que escribe y dice, ¿verdad?, con una capacidad para decir las cosas a como le dé la regaladísima gana, ¿verdad?, como le ronque el mango, y así las dice Alexander, ¿verdad?, todo lo cual me fue ganando admirarle cada vez más, y a la distancia, porque él vive allá en California, donde una hermana en California, a la distancia, irlo queriendo, además de admirándolo cada vez más. Hasta que ahora decidió venir a Costa Rica, yo le dije que teníamos que encontrarnos, lo invité a almorzar hace unas semanas atrás, departimos maravillosamente, fue delicioso, el rato que partimos, pude confirmar la impresión que ya tenía de él como persona, pude confirmar que vale la pena admirarle, que está justificado admirarle, y está justificado creerle, ¿verdad?, ambas cosas, y lo comprometí a que hiciera una presentación apoyada por nuestro centro, por el CICTE, ¿verdad?, tuvo muchos titubeos e inseguridades, no quería, al final de cuentas yo no sé cómo logré convencerlo, creo que le propuse un tema que lo asustó, entonces no quería hablar de ese tema, y no titubeaba con el tema que yo le había propuesto, finalmente estuvimos de acuerdo en que nos compartiera sobre su experiencia como creador, ¿verdad?, creo que hubo una frase el día que estábamos anunciando que creo que fue la que lo convenció, porque me dice Alexander, ¿pero por qué voy a hablar yo de eso?, ponerme a hablar yo de mi propia creación, si eso es muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy de autobombo, ¿verdad?, pero yo le dije, bueno, no sé, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de un lector, de alguien que te lee, yo lo que te diría es que a mí, por ejemplo, me habría encantado haber tenido la oportunidad de que Joaquín Gutiérrez Mangiel, de escuchar a Joaquín Gutiérrez Mangiel exponiendo sobre su experiencia como creador, eso me habría encantado tener esa oportunidad, bueno, igual me gustaría tener esa oportunidad como de poder escucharte compartiendo esa faceta tan única, ¿verdad?, porque me imagino que la experiencia de cada creador es única, no es transferible a ningún otro creador o creadora, y entonces a Alexander como que le gustó la idea y por eso lo tenemos felizmente el día de hoy aquí. Entonces yo solo termino diciendo eso y agradeciéndole a Alexander infinitamente que esté hoy acá y esperando que disfrutemos mucho de esta conversación con él, que yo espero que sea una conversación muy relajada, que Alexander se sienta tranquilo, dice que está muy asustado y que se asustó más cuando le dije que íbamos a transmitir por internet, no hay ninguna razón para que se asuste, está entre amigos y amigas y como tal debe… está entre amigues, como dice Alexander en el Facebook, ¿verdad? aquí son… todos son amigues y entonces así debe sentirse yo creo ahora, así que adelante Alexander. Muchas gracias Luis Paulino. Buenas tardes, es un placer para mí estar aquí, sí estoy nervioso, no acostumbro como hablar de mi obra así en público, pero estoy aquí no solamente por la bondad de Luis Paulino, André Ibadilla y otras personas de SICTE, sino también porque me pareció que a fin de cuentas hablar un poco sobre mi propia obra era darme la oportunidad de aclarar algunas dudas, esas dudas que tal vez uno a veces tiene y quiere preguntarle directamente al escritor y bueno, el escritor no es accesible, no hay donde localizarlo, vive en Suiza, qué sé yo, o en Jerusalén y entonces es muy difícil. Yo he tenido exactamente una política opuesta a esa, yo siento lo siguiente, soy un escritor que ha logrado hacer unas cuantas cosas bien, bien, ok, felicidades, lo felicito mucho, pero entonces qué hacer con eso, es decir, yo no vivo en Costa Rica y ya me cuesta seguir el proceso político y social en Costa Rica a pesar de que mis ladridos por Facebook todavía pretenden demostrar lo contrario, pero sí creo que yo le debo algo a mi país y se lo quiero retribuir en forma de asequibilidad con las personas, especialmente con los escritores y escritoras jóvenes del país, los escritores jóvenes del país, porque precisamente yo pasé por lo opuesto, cuando yo era un adolescente, un muchacho joven de veintitanto, hubiera dado una pierna izquierda o derecha por una conversación en un café con Alfonso Chase o con Don Joaquín Gutiérrez o Doña Carmen Naranjo, eso es mi trío canónico de literatura en Costa Rica y nunca tuve la oportunidad, conocí a Doña Carmen y resultó ser una dama, pero de, pues pucha, qué señora más linda, más dulce, más agradable y siempre solidaria con los escritores. Ella no se ponía de frente para, como lo hago yo, para que le dieran en la cara, pero sí ella siempre era asequible en la medida en que podía, entonces si uno la visitaba, ella le daba el tiempito, que tenía que salir, le dice a uno, venga mañana a tal hora. Otros escritores no hacían eso. Y bueno, tan así era Doña Carmen que ella donó diez mil colones para la primera edición de este libro que fue hecho con medio millón que yo tomé prestados del banco y otro medio millón en colaboración de mucha gente, primos, parientes, amigos, escritores, le tocamos la puerta a todo el mundo. Y bueno, entonces, queriendo cambiar eso un poco, esa situación un poco, yo por ejemplo, además de que hay una cosa muy importante, Costa Rica en este momento es literariamente ebulliente, está llena de buenos escritores y de malos también, pero hay muchos buenos. Es decir, donde hay mucho mal escritor, también hay mucho buen escritor. Esa es la ventaja, es una cuestión de mera estadística. Si vamos a tener cien poetas malos, de ahí salen por lo menos diez buenos o por lo menos ocho o siete muy buenos. Y hay unas personas que son increíbles, aquí está una de ellas, el joven amigo Daniel Garro, que es un autor de ciencia ficción y que está haciendo las cosas muy bien. Y Daniel es un tipo al que admiro mucho y como él hay una gran cantidad de personas más. Entonces me sentí como llamado a llevar a cabo una especie de, ¿cómo le llamaríamos? Una cruzada para ayudarle a los jóvenes en la medida en que yo pudiera, porque por supuesto yo no tengo todas las respuestas, pero si les ha gustado lo que yo escribo, entonces ¿por qué no ayudarles con lo que ellos escriben desde mi perspectiva? Obviamente yo no soy la pomada canaria ni soy la panacea literaria, pero sí puedo brindar algunos apuntes aquí y allá. Y en ese sentido es que he venido a Costa Rica, entre otras cosas, a reunirme con una buena cantidad de escritores. Aquí está José Manuel Solórzano también. Premio, ¿cómo se llama el premio José Manuel? Novela corta del Centro Cultural Español. Que por cierto, no he tenido el gusto de leer por asuntos visuales, pero bien, allá estamos. Sé que José Manuel también es otro elemento valiosísimo de nuestra cultura. Entonces, eso es lo que me tiene aquí. La posibilidad de intercambiar. A mí me gusta conversar con la gente. Es más, ¿cómo se informa uno de cómo está el pulso del país? Y no es hablando con todo el mundo. Yo soy una chachalaca, yo me monto en el taxi y voy cacareando con el taxista hasta que llego a casa. Y para mí lo más triste es encontrarme un taxista, o callado o pandereta, porque ahí ya se acabó todo. Pero de ahí fuera, pues yo le entro, todo lo que sea la conversación. Bien, antes de escribir El más violento paraíso, yo me hice una serie de preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué quiero escribir? ¿Qué hace un autor para contribuir propositivamente en una cultura y no repetir constantemente lo que ya se ha venido haciendo y se ha venido haciendo y se ha venido haciendo? Yo hice un análisis dentro de mis capacidades de lo que era la literatura costarricense de los años 80, 90 y llegué a la conclusión de que padecíamos una especie de tiranía del realismo tradicional. Ahora bien, estoy convencido de que no se puede escribir fuera del realismo aunque sea dosificado, precisamente porque los seres humanos en cuanto a literatura percibimos lo que está sucediendo por medio de la narración y sin narración no hay narrativa, obviamente, se convierte en poema o en otra cosa y esa narrativa pero esa narrativa era tiránica, era tiránica. Aquí creo que apunté algo al respecto. Sí, el realismo no se puede eliminar porque es precisamente nuestra fuente de percepción primaria a la hora de leer algo. Yo lo primero que quiero saber es quiénes son, dónde están, qué están haciendo. Entonces, tiene que haber algo de narración. Sin embargo, no se trata entonces de abolir el realismo o lo que me propuse sino de complementarlo con una serie de cosas que eran tabú en Costa Rica. ¿Y por qué eran tabú? Bueno, eran tabú porque había en el medio inercia, complacencia, miedo, tradición y una tiranía canónica del realismo tradicional que escribir fuera de él daba casi miedo. Ya había personas que habían hecho experimentos muy valiosos, por ejemplo, Cardona Peña escribió cuentos de ciencia ficción en los años 60. Un cuento de él, la señorita de Cambridge, no sé si lo recuerdan, es más o menos bien conocido porque fue uno de los cuentos de ciencia ficción costarricenses con los que contábamos antes. Un señor que ya falleció, Alberto Cañas, también nos dio algunos cuentos de ciencia ficción, José Ricardo Chávez habla mucho en su literatura de fantasía, incluye mucho lo fantástico, lo ominoso, qué sé yo. Doña Carmen misma, no sé si ustedes llegaron a leer una pieza de teatro de ella pequeñita que se llamaba La Voz, es mágica, totalmente mágica porque hay un ser ahí sobrenatural y por supuesto están también gente como Ana Cristina Rossi y el mismo José Ricardo Chávez que ya les mencioné. Entonces, en vista de este panorama, ¿qué eran los elementos que según yo le faltaban a la literatura costarricense? Oigan la pedantería, que yo voy a cambiar la literatura costarricense, ¿verdad? O sea, y bueno, es que yo creo que a veces las personas tenemos que comportarnos humildes porque somos uno entre millones y somos unos entre millones de millones, pero si realmente queremos hacer algo que valga la pena, que trascienda, hay que creerse el cuento para empezar. Yo no puedo hacer una novela que trascienda los límites tradicionales de la literatura costarricense si no creo que lo pueda hacer. Entonces, ¿cuál fue mi primer paso? Investirme con NIV, no con BIV, de una especie de coraza de autosuficiencia. Sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer y yo me autocoreaba en el baño, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas es importante, es lo que nos lleva a hacer cosas. Eso lo he visto mucho en la cultura yanqui, la automotivación, por eso algunos bandidos allá arriba logran cosas increíbles. Entonces, ¿qué decidí que había que meter en la literatura costarricense? Bueno, pornografía, en primer lugar. Y no sólo pornografía, porque ya había por ahí algo, sino que había que meterle homosexo, porque no había. Y había que meterle homosexo en vivo y a todo color, porque tampoco había. Los autores que hasta ese momento habían tocado el tema de la homosexualidad, lo hacían como haciendo un dibujito a lo… ¿qué sé yo? ¿cómo se llama este autor? Bueno, a lo muca, a lo art nouveau, y les echaban florecitas por encima, entonces quedaban en decoraciones muy bonitas, se parecían los cuadros de Audrey Bursley, este dibujante de fin de siglo inglés, muy amigo de Wild, muy corronquitos, pero la verdad era que estaban muy lejanos de la realidad, ya estaban en Estados Unidos escribiendo Allen Ginsberg poemas como Master, Please, Master, que es un poema de lo más obsceno que he leído en mi vida, y sin embargo es un gran poema, y ya había pasado la generación Yid, la generación Cocteau, la generación Genette en Francia, y aquí en Costa Rica seguíamos hablando del tema como del biombo para atrás un poquito a la derecha, entonces dije yo, bueno, hay que meterle algo de eso, también me propuse meterle mito pagano, tampoco es que no había, don Roberto Brenes Mesén ya había escrito obras de carácter mitológico, don José Basileo Acuña lo había hecho en los años 40, y José Ricardo Chávez también lo estaba intentando, pero no con el desenfado que yo deseaba, yo quería hacer una orgía, yo quería hacer una bacanal, yo no quería hacer una fiesta de viejitas en un salón de un hotel, yo quería hacer una bacanal, había que meter la historia, ¿por qué historia? bueno, porque la historia es nosotros, nosotros somos la historia, panfleto turístico, ¿por qué? porque me encanta viajar a todas las partes del mundo, y eso aumentaba la multiplicidad de cosas y elementos, porque recuerden que yo estaba trabajando sobre la idea de querer hacer ese bacanal que un bacanal es fundamentalmente un huracán de cuerpos y de lugares, entonces por ese lado me fui, grimorios por supuesto, libros de magia negra por supuesto, porque son prohibidos, drogas, sí, Sinatra ya había hablado de lo terrible que es ser un alcohólico, yo también lo soy, así es que no tenía problemas con ese problema, porque ya tenía bastante material de dónde sacar, violencia desatada, sí, porque eso es lo dionisiaco y porque eso es lo políticamente incorrecto, y es que hay otro asunto muy importante, una literatura que es políticamente correcta es una literatura muerta, la literatura no es políticamente correcta, esa es su antítesis, la corrección política se maneja en las aulas, en los discursos públicos, en las relaciones humanas cotidianas, pero no se puede manejar en el arte porque se convierte entonces en un rotundo artificio, definitivamente, y, bueno, estaba trabajando en todas estas ideas y de repente en el taller Eunice Odio al que yo pertenecí desde 1985 al 93, llegó un caballero que se llama Demetrio Polo Cheva, no sé si lo conoces, es economista costarricense de madre italiana, de padre parameño y de abuelo no sé de dónde, Demetrio es ese tipo de persona que está conversando en alemán y de repente está hablando en español y de repente está hablando en inglés porque viaja para todo lado y es un tipo de esos internacionales en todo el sentido de la palabra. Y Demetrio estaba muy adelantado de nosotros a los muchachos de Eunice Odio en esa época, les estoy hablando del año 88, 89, él llegó y nos propuso una charla y entonces la charla se llamaba postmodernismo y nosotros dijimos postmoqué y bueno, resulta que en Costa Rica en los años 80, finales de los 80, se estaba empezando a popularizar en las aulas el postmodernismo que desde los 60 ya venía ebulliendo en Estados Unidos, en Francia y no sé dónde más. Demetrio nos presentó un bosquejo que no es de él, es de Ibrahim Hassan o Ibrahim Hassan, bueno, de apellido Hassan, un autor que habla sobre la postmodernidad y nos dio una especie de lista, de receta culinaria de cómo él veía la postmodernidad, en qué sentido él la podía definir. Entonces, él nos definía primero que decía que mientras la modernidad era forma, la postmodernidad era antiforma, es decir, que una era finita y la otra era abierta, que la modernidad, en la modernidad la obra de arte tiene propósito, en la postmodernidad el juego es el propósito, es decir, la obra de arte quiere ser ella misma nada más y no tener más referentes que ella misma, que lo logre o no lo logre ya es otro asunto, pero esa es una de sus pretensiones. En la modernidad el diseño es importante, la estructura, ver cómo vamos a construir todo eso y verlo en conjunto, en la postmodernidad el azar juega un papel más grande, en la modernidad la jerarquía, el orden de los estamentos son importantes, en la postmodernidad la anarquía, en la modernidad el objeto arte, es decir, el trabajo acabado y concreto, esta es la obra de arte, Pluck, es lo que rige, mientras que en la postmodernidad hay proceso y ese proceso se define generalmente por medio de performance o happening, de tal manera que incluso podríamos ver el más violento paraíso como un happening literario. la postmodernidad privilegia la presencia, la postmodernidad la ausencia, la modernización, la modernidad la concentración y la postmodernidad la dispersión. Aquí hay uno que me interesa mucho, la postmodernidad define el género, la frontera y la postmodernidad no le interesa el género, le interesa el texto o intertexto. En la postmodernidad lo importante es la raíz, la profundidad, una obra como la de Joyce, mientras que en la postmodernidad los rizomas, la superficie es lo que vale. Y yo no sé si ustedes pueden ver esto en dos obras donde son evidentes, en Joyce es una obra complejísima pero que lleva todo a un fin psicológico muy bien estructurado, mientras que por ejemplo en Gravity's Rainbow el arco iris de la gravedad de Thomas Pynchon lo que reina es exactamente lo opuesto, información, 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 información y personajes secundarios y líneas secundarias y usted dice puta, ¿dónde está el centro de esto? Y ahí es donde se convierte en una obra postmoderna, es decir, en un árbol con grandes ramas y grandes hojas pero sin tronco y no sabemos dónde estamos parados que es lo que nos dice la postmodernidad. Había dos elementos más que él agregó que eran masculino versus femenino en la postmodernidad, monoteísmo versus politeísmo en la modernidad. Ahora, ¿por qué les leo esta lista tediosa y culinaria y tan sencilla y tan peligrosamente simplista? se las leo porque ese fue mi manual, ese fue lo que yo usé para escribir El más miente paraíso. La experiencia que yo había tenido con la literatura costarricense donde me faltaba sexo, me faltaba historia, me faltaba un montón de cosas más, historia, tal vez sí había más, no podemos decir que la generación del 40 no trabajó eso exhaustivamente y luego esta agendita de cosas por hacer me motivaron mucho, y entonces a partir de eso yo construí El más violento paraíso. Ahora, ¿puedo decir que El más violento paraíso es una novela postmoderna o no? Yo creo que eso lo tiene que contestar cada lector que le interese el tema, por supuesto, porque si quiere leer El más violento paraíso solo para divertirse, perfecto, vale, dichoso y más bien gracias por comprarla. Pero si quiere entrañar un poquito más la cosa y ver los los paralelismos y los juegos ideológicos ahí, pues comprenderá que la novela, y este es mi punto de vista personal, no tiene por qué ser el de los lectores y bueno, ni siquiera puedo imponerlo. En mi opinión, El más violento paraíso no es una novela postmoderna, es una novela moderna-tardía que incorpora una gran cantidad de elementos propios de la postmodernidad. ¿En qué sentido puedo decir eso? Bueno, Lyotard, Jean-François Lyotard es el tipo este, de esos grupos de genios de la postmodernidad que habla de las grandes narrativas, las grandes narrativas son lo que nosotros conocemos como los grandes mitos o las grandes ideologías, las grandes ideologías siempre enmarcan a todos los procesos pequeños, es decir, uno escribe una novela, qué sé yo, alguien que escribe una novela sobre cómo encontró al Señor, esa novela es una biografía, por supuesto, personal, pero la persona se está remitiendo a qué gran narrativa, a la ideología cristiana, conviértete y yo te salvo con un beso y ese tipo de cosas, no sé. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de Lyotard, mi novela no es una una obra posmoderna, porque la posmodernidad abandona las ideologías, abandona las grandes narrativas, abandona la esperanza de ser entendida y de servir de algo, mientras que el más violento paraíso es redonda en un sentido, no sé si los lectores estarán de acuerdo con eso, hay un trasfondo, un elemento, un andamio, un backbone, un esqueleto que sostiene toda la obra y ese es precisamente el mito de Dionisos. Entonces, desde esa perspectiva sigue siendo totalmente una obra moderna, ahora que después de eso ella misma se putee con el posmodernismo todo lo que quiera, pues ya es su asunto de ella, pero sí está ese elemento. Si habláramos de Baudrillard, uno de los otros genios de la posmodernidad, veríamos que hay ciertos presupuestos de él que se cumplen, por ejemplo, hay mucho simulacro en el más violento paraíso y muchísimos de esos simulacros no son referenciales en el sentido de que ya son simulacros puros, no tienen referente, es decir, es un simulacro de tercer orden como diría el mismo Baudrillard, el signo está ahí pero no se refiere a nada, él mismo es su propio referente y eso lo tenemos hoy en la sociedad de consumo en la reproducción de millones y de millones y de millones y de millones de lo mismo al punto que ya no representa una foto de Marilyn Monroe trabajada a lo Andy Warhol ya no es un retrato de Marilyn Monroe, es un objeto que en sí mismo tiene su propio valor y su propia, tiene su propio, incluso su propio discurso en la sociedad. Bueno, la recepción en Costa Rica del más violento paraíso ha sido de las cosas que me ha hecho llorar, yo padezco de una cosa que se llama el síndrome Tchaikovsky, el síndrome Tchaikovsky es que cuando alguien habla mal de una de mis obras me encierro en un cuarto con Kleenex a llorar tres días, a veces un poquito más dramático pongo a Maler y me llevo un cuchillo para fingir que me voy a matar y de todo, qué sé yo con el drama queen hasta el final y soy muy sensible en ese sentido, yo como lo decía ahora Luis Paulino, soy sensible e insensible a veces también porque soy hipersensible, cualquier carajadita emocional a nivel personal me pone a moquear como si fuera la actriz principal en una telenovela mexicana, entonces las cosas que dijeron de mi trabajo me puso muy mal y me puso muy bien, los amigos andaban efectivamente a los Tchaikovsky conmigo, a Tchaikovsky el hermano y el muchachillo que lo atendía le escondía en el periódico para que no hubiera la mala reseña al día siguiente de una obra que él presentara, por ejemplo cuando presentó la obertura en 1812 casi le dicen que es la peor basura que había producido y mis amigos entonces yo le decía a alguien decime qué dijo ese maje del trabajo ese mío no, no te lo puedo decir pero por qué me dice porque estamos comiendo y no quiero verte todo dramático ese tipo de cosas ¿verdad? entonces eventualmente tiene uno que apechugar en el 2001 este libro se presentó a los premios nacionales porque había sido publicado en ese año hubo tres jurados una de los jurados una señora dijo que ella no entendía estoy citando de memoria como alguien se podía sentar a escribir semejante basura entonces yo le dije a ella bueno señora yo me senté a escribir semejante basura y su hermana se robó los fondos de asignaciones familiares de Costa Rica dejó a los chiquitos sin comida ¿cuál de nosotros es más sin? hijueputa fue lo que le dije yo otro jurado en el 2003 le dice a un amigo mío a uno que eventualmente llegó a ser amigo mío el jurado fue de ese mismo concurso 2001 y luego en el 2003 saca el más violento para le hizo y se lo regala a mi amigo y le dice tome este es uno de esos libros raros yo no lo entiendo ni siquiera lo leí pero tal vez a usted le guste entonces me puse a pensar él era el jurado del retamen no leyó mi novela hijo de la bueno en el 2005 participó canciones a la muerte de los niños que es mi segunda novela y de la que también voy a hablar ahora participó en el certamen editorial Costa Rica y uno de los jurados dijo después cuando no la premiaron que él no premiaba mi novela porque no premiaba novelas que no tuvieran personajes y los narrativos ok el jurado educa 1999 yéndonos para atrás dijo que no era esto no era una novela que era una colección de cuentos grotescos ok el jurado premio nacional 2008 dijo que la novela más canciones a la muerte de los niños era una perfecta muestra de los antivalores que había que combatir en Costa Rica a mí me encantó a mí me encantó porque cuando te dicen una cosa de esas ya sos así como oficialmente contracultural definitivamente no tenés alternativa ya te metieron en el estuche de los hippies de las putas de los putos de todo lo que usted quiera malo de esta tierra ahí ya estás y como todos sabemos en esos ambientes se vive mejor y más seguro hay un señor muy especial que se llama don Jorge Méndez Limbrick el laberinto el laberinto del del ay Dios mío gracias gracias el laberinto del verdugo es que mire es amigo tuyo don Jorge si es cierto en el laberinto del verdugo punto blog spot spot ese spot debe ser el de los monster com en ese en ese espacio en la fecha es 10 de octubre de dos mil trece y el artículo que él escribió se titula 10 razones por las que el más violento paraíso no es una novela ok porque los remito a don Jorge los remito a don Jorge porque don Jorge es un excelente ejemplo de todo lo que de todo lo que es fosilización literaria don Jorge es un excelente fosil para estudiar es decir debería estar en estudio en todas las universidades por las cosas en las que él cree él dice el más violento paraíso no es una novela porque no tiene personajes con profundidad psicológica sic no es una novela porque no tiene hilo conductor primario sic no es una novela porque no tiene hilo productor secundario sic y hay 10 razones pero que son de vieja escuela es decir parece que don Jorge hubiese tomado un brochure o que se yo un manual de teoría literaria y hubiese copiado los 10 atributos de la novela burguesa del siglo XIX perfectamente bien copiados papá Goriot Hernani Madame Bovary la guerra y la paz todos estos textos caben dentro de la descripción que da don Jorge pero definitivamente don Jorge parece que dejó de leer como en 1940 o sea que él no lee de los 40 para acá perdón él lee pero no las obras del 40 para acá porque se hubiera dado cuenta que las 10 razones por las que el más violento paraíso no es una novela para él tampoco lo serían para el Ulises de Joyce por ejemplo o el Finnegan's Wake también de Joyce ninguna de esas novelas cabrían dentro del panorama que don Jorge plantea como novela lo pongo a él como ejemplo porque él es sintomático de la cultura costarricense ante mi novela y le agradezco mucho que se haya tomado la molestia de hablar de mi novela y de expulgarla de esa manera ¿por qué? porque vivimos en Costa Rica y en Costa Rica confrontar abiertamente no es lo habitual los ticos no confrontamos decimos que sí y luego no llegamos somos lo que llaman los gringos una cultura del sí y es problemático ¿no? a mí siempre me han negado carta de ciudadanía en la escritura costarricense con dos argumentos el más violento paraíso no es una novela y el segundo argumento es que es un atajo de vulgaridades esos son los dos argumentos básicos que me duelen mucho no porque me los digan a mí bueno ya lloré ya superé eso pero me preocupa porque no están atacando me están atacando a mí no están atacando la novela o el texto para ser más coherentes entonces don Jorge por fin rompe ese esquema y él habla de por qué a él la novela no le parece una obra literaria ahora a mí me vale un pepino mal engrasado que sea o no sea una novela eso es una mala metáfora pero en fin el asunto es que el más violento paraíso me es indiferente de que sea una novela o no como decía el señor en la rueda de la fortuna me es inverosímil ¿por qué? porque yo planteo el más violento paraíso como un texto un texto denso y grande no lo planteo como la novela La casita de la pradera definitivamente es una cosa distinta además La casita de la pradera podría ser una mejor obra y esta una peor pero también está el hecho de que esta no es una novela senso estricto ahora ¿por qué dice novela? ¿y por qué la contratapa dice novela? ¿y por qué yo he estado hablando toda esta tarde de novela? porque si no hablo de novela no me entienden además mis editores y los tipos que hacen en las fichas en las bibliotecas todo el mundo exige género entonces es el tipo de cosas que estamos viviendo ahora si no es hombre es mujer y si no es mujer es hombre punto y los géneros o las formas las sexualidades que no son estrictamente ni masculina ni femenina se quedan por fuera es lo mismo que lo que estamos haciendo en literatura entonces bueno les presento a mi transvesti el más violento paraíso definitivamente vamos a ver qué más dijeron por acá canciones a la muerte de los niños mi segunda novela y de la que no traje ejemplar lamento mucho no haberlo traído es una la continuación del más violento paraíso pero no sé si a quién la ha leído canciones a la muerte de los niños daniel ah y el compañero de allá atrás muchas gracias y daniel y el otro compañero allá tres personas está bien está bien vamos bien algún día serán más canciones a la muerte de los niños es más o menos una visión íntima de lo que es el más violento paraíso mejor dicho es la vida del más violento paraíso trasladado a tres personas un triángulo amoroso un triángulo verdadero porque los triángulos amorosos heterosexuales sensus stricto no son triángulos ¿por qué? porque los dos tipos están enamorados de la muchacha eso es un triángulo no eso es una un vector abierto más bien diría yo un triangulito es cuando se cierra es decir que A está enamorado de B B está enamorado de C C está enamorado de A ahí sí hay triángulo peligrosísimo pero lo hay Cachi un muchacho de 18 años Lucy una muchacha de 25 años y Sergio un profesor de 35 son los personajes las edades me las sé de memoria no sé por qué todavía las recuerdo y la novela trasciende también a la luz y el amparo de un símbolo universal que de alguna manera se va transformando a lo largo de la novela en el eje ideológico y en el eje espiritual de la novela que es la estrella sirio y todo lo que ha representado para la cultura humana digo que es un sucedáneo del más violento paraíso porque me empecé a escribirlo cuando todavía estaba escribiendo el más violento paraíso el problema que tuve fue que estaba con lo de Gilles de Ré en el más violento paraíso Gilles de Ré fue un psicópata infanticida que tiene todavía tengo entendido todavía tiene el récord mundial de como hombre o persona que más niños ha matado en toda su vida se calcula que él mató entre 600 y 800 chiquitos y ojalá hubiera sido un flechazo y ya está pero no tortura violación todo lo peor que ustedes se puedan imaginar porque el placer de él era ver a los niños morir convulsionándose de dolor entonces un animal como este es alguien que hay que leer con cautela porque llega un momento en que te empieza a llenar la mente y llega un momento en que te sentís mal y yo me di cuenta en determinado momento que mi propia novela ya me estaba poniendo me daba asco en ese sentido si estoy de acuerdo con la señora del jurado nacional y traté de despejarme mentalmente y entonces hice las de Ravel que tenía un escritorio para una obra y otro escritorio para otra obra y me pasé del lugar y empecé a escribir otra novela y ahí salió Canciones a la Muerte de los Niños que pretendía ser una novela jovial pero terminó siendo tan oscura como el más violento para eso finalmente voy a hablar de mi narrativa breve mi teoría del caos que es el voy a anotar aquí los libros que he escrito por si alguien está interesado en buscarlos el primero se llama El más violento paraíso del que hemos estado hablando la segunda novela se llama Canciones a la muerte de los niños la tercera obra es el libro de cuentos que se llama Teoría del Caos y la última es Ángeles para suicidas este es un poemario finalmente tengo también un trabajo que hice comisionado por la editorial Costa Rica que se llama La Gruta y El Arcoiris que es una colección de cuentos arcoiris sí La Gruta y el Arcoiris una colección de cuentos gay y lésbicos entonces he escrito cuatro obras propias dos novelas un libro de cuentos un poemario y he hecho una recopilación de textos de otros autores como es esta última en teoría del caos pretendí reunir una serie de textos yo tenía 42 textos originalmente pero tras varios golpes con la realidad me di cuenta que 18 eran los que deberían publicarse y no los 42 entonces yo digo que bueno eso es una es un refinamiento de lo que he escrito yo creo que ningún escritor debe escribir todo lo que todo lo que escribe eso es un pecado es un delito es grave grave y luego pues la poesía se debe a que yo entre el año 80 y el año 90 estuve haciendo poesía yo tengo una minusvalía visual que incluye cinco enfermedades en los ojos que me está dejando ciego y eso empezó cuando yo tenía 20 años y entonces me asusté mucho y dejé la carrera que estaba llevando hasta ese momento que era filosofía en la UCR y cambié por poesía por un simple asunto de logística si uno lee un poema o todavía un poemario entero se lo puede leer en unos cuantos días y va despacito y hay poco a poco pero imagínense leerse una novela yo antes de los medios ahora tecnológicos que tenemos podía durar tres, cuatro, cinco meses con una sola novela entonces que mientras Daniel Garro iba gritando en internet todas las semanas lo maravillado que estaba con Los Miserables de Hugo los demás babeábamos y decíamos que dichoso porque si debe ser una maravilla leer una novela como esa hasta aquí llego yo con mis cuentos mis poesías mis cosas un temita más la homosexualidad y el más violento paraíso es una novela gay por supuesto que si dicen todos los que no la quieren no lo es no lo es realmente y voy a explicarles porque es mi perspectiva que es literatura gay entonces cuando preguntamos eso la respuesta inmediata es literatura que tiene contenido gay yo no creo necesariamente para mí una obra gay es una obra que está concebida para un público meta gay o lésbico para mí esa es la gran diferencia entonces cuando alguien me pregunta que si el más violento paraíso es gay yo les aclaro no, no, no el más violento paraíso no es gay el gay soy yo eso es diferente y por qué tanto cuento ahí entre más esculiando porque yo he hecho eso alguna vez en mi vida y ahí están las cosas por el amor de Dios cómo le vas a preguntar a un escritor que por qué mete sexo en su novela porque uno mete sexo donde puede como ser humano no quíralo no, uno lo mete el sexo por supuesto ay Dios que dije eso sí fue un safis raro disculpen me refiero el tema sexual uno lo introduce donde sea y bueno mis novelas no podía mis novelas y mi obra en general no puede carecer de lo homoerótico porque yo soy un individuo homosexual ahora porque el más violento paraíso entonces no lo es si tiene a tantos majes ahí poniéndose de cuatro patas precisamente porque la novela no está dirigida a un público de una orientación sexual específica está dirigida al gran público y yo creo los queridos amigos lectores heterosexuales aquí díganme si no me equivoco que el tema gay no los ha inhibido de leer la novela o se hicieron lo de la señora jurado bueno en fin ese era un punto que quería aclarar y agradecerles profundamente la atención que me han brindado hoy el espacio que me ha brindado el SICTE por medio de Luis Paulino Vargas y de otros compañeros aquí queridos como André y Vadilla darles mi agradecimiento y empecemos de una vez un coloquio o lo que quieran conversar lo que quieran decir estoy no solamente anuente sino muy deseoso de escuchar algunas opiniones muchas gracias abrimos un periodo ahí de comentarios o lo que sea para conversar con Ale vos te encargas con el micrófono creo vos empezás verdad Leonardo empieza tal vez sería bueno que se presenten para que Alexander pues no creo que vaya a memorizar los nombres pero que escuche el nombre por lo menos ya sabe que no te he caminado bueno don Alexander primero el agradecimiento yo creo que de parte de todos los compañeros del SICTE y de los acá presentes por la presentación es un gusto contar con usted el día de hoy dentro del proceso creativo de los autores el vivir cotidiano de cada uno de ellos la autobiografía que se impone dentro de la escritura dentro de la novela creo yo que es una parte fundacional de la misma novela en ese sentido creo yo que en parte en lo último que mencionas ya hay respuesta a mi pregunta pero que tanto de autobiográfico tienen sus novelas así bien sencillo empecemos por lo más sencillo yo nunca he matado un niño que yo sepa y hay mucho de autobiográfico ciertamente ahora el tema más que impera más en mi novela son el sexo la violencia y la muerte yo creo que los tres temas me atraen de una manera profundamente morbosa y yo estoy contento de que me atraigan le voy a decir por qué porque si me atraen y escribo sobre ellos y no pasa más entonces me libré de convertirme en un psicópata uno nunca sabe por qué lados van yo vengo de una historia familiar sumamente violenta en mi familia hubo violencia desde que nací y todavía vengo de un acto de violencia en mi casa de esos terribles mi madrina agarrada con la muchacha la emplea desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde debiera que desgastante y las palabras fueron de puta para arriba porque mi madrina tiene 84 años entonces ella se siente oficialmente indultada para decir lo que le dé la real gana y lo hace de hecho ella fue mi modelo entonces hay mucho biográfico yo he pasado por el alcoholismo yo he pasado por las drogas yo he pasado por el sexo violento hay muchas cosas que no he hecho yo nunca he estado en Bizancio nunca he estado en Europa y muchas de las obsesiones que están en mis novelas son una mezcla de la realidad y de la ficción por supuesto igual que los personajes perdón muchas veces son una mezcla de alguien que conoces o de varias personas que conoces y de otros elementos que vos le agregas como ficción no sé si eso responde la pregunta ok ¿quién más? solo uno por favor y luego el compañero de ella después genial yo bueno he tenido el placer de conversar con Alex en otros momentos y yo le sugiero y he venido sugiriéndole la idea o incluso hoy se la hoy se la plantee de que a mí me da la impresión de que utilizar las categorías como modernidad y posmodernidad para definir la obra de Alexander no son suficientes para comprender las dimensiones de una novela que tiene todas las características de una novela que es tremendamente compleja pero compleja en el entendido de las ciencias de la complejidad y del pensamiento complejo no complejo como antítesis de simple ¿por qué? porque una de las características centrales del pensamiento complejo por ejemplo son las lógicas no lineales las dinámicas no lineales el tema de la incertidumbre y cuando uno lee el más violento paraíso cosa que yo hice y tengo que confesar que cuando me la estaba leyendo en el bus me moría carcajadas digamos con las cosas y la gente se me quedaba nadie entendía que era lo que estaba ocurriendo yo leía en la novela pero bueno yo lo disfruté muchísimo temas como la incertidumbre si temas como la incertidumbre como hechos que son concomitantes que parecieran no tener relaciones aparentes entre sí el tema de las politemporalidades el tema de la coetanidad del tiempo son todas características presentes en los estudios complejos podríamos pensar entonces que más bien nos estamos enfrentando a una novela que tiene todas las características de una producción artística literaria transgresora que es compleja no postmoderna porque esa es una característica que uno se pone a pensar en las ciencias sociales bueno cuando se acabó la modernidad estamos todavía en la modernidad o estamos en un periodo postmoderno no hay claridad en ese tipo de análisis entonces la dejo ahí picando para que consideremos tal vez la posibilidad de un análisis complejo de la novela más un análisis postmoderno opción número uno opción número dos es yo quisiera que nos comentaras sobre la nueva novela que estás escribiendo Saturnalia Saturno cómo va cuándo la vamos a tener y cuándo me la vas a firmar más o menos en esa dirección y con eso termino va muy mal no sé cuándo sale con mucho gusto te la firmo no este quisiera hacerte una pregunta para que ese dribbling ahí siga un poquito más le darías las mismas características a canciones a la muerte de los niños ah no 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 pura vida pura vida está bien está bien ok fantástico mira sí sí puede haber mucho de cierto en lo que estás diciendo de hecho me late que tienes toda la razón sin embargo estoy imposibilitado de afirmarte algo porque no he leído sobre los sistemas complejos que te dije que ya tengo como lectura pendiente y posiblemente me va a cambiar mucho mentalmente el panorama al criticar mi propio trabajo tienes toda la razón con respecto a Saturno es una novela que lleva como 100 páginas he votado como 80 está pasando algo curioso que las dos novelas que escribí más violento paraíso y canciones a la muerte de los niños no las pensé se escribieron sola el azar jugó un gran papel el único papel organizador fundamental que tuvieron ambas especialmente el más violento paraíso fue organizar los capítulos y desechar los que no cabían o escribir unos accesorios que había que meter para enriquecer tal o cual tema pero los capítulos los escribí como si fueran cuentos independientes todos o sea no cuidándome de qué relación podía tener con lo demás a veces me salía espontáneamente sin yo pensarlo ahí me salía una alusión una especie de pequeña ramita que de alguna manera se conectaba con los demás textos y yo me di cuenta que a la larga eso se me convertía en una especie de bola hecha de ramitas que se interconectaban pero en su mayoría fueron azarosos con Saturno al contrario lo estoy pensando tanto que es capaz de que nunca la escribo y estoy con las ganas de llegar de vuelta a casa allá a Los Ángeles para sentarme y realmente replantearme totalmente la novela a partir de las lecturas que he estado haciendo y como Luis Paulino me metió un susto tan grande hace un mes cuando me dijo de que quería que hablara yo inmediatamente me fui a Amazon por dicha tenía unos dolarcillos ahí y me compré como cuatro libros para leer porque así funcionan las obsesiones mi amigo así funcionan y entonces me ha enriquecido mucho y sigo en este proceso de enriquecimiento mental y yo creo que hasta que tenga algunas cosas ya más en claro me voy a sentar a escribir porque cuando ya me siento a escribir ya no investigo ya estoy escribiendo pero lo más importante André es que mis novelas necesitan un esqueleto ideológico son del tipo de novela que lo requieren porque la acción no es el centro de la novela y eso es lo que tengo que meditar más entonces muchas gracias aló bueno mi nombre es Oscar y quería preguntar con respecto ¿cómo estás Alex? bien Oscar hasta ahora te reconozco quería preguntar en relación con lo que dijiste de que cuando estabas escribiendo la novela más bien en tu paraíso lo tenías en mente los referentes postmodernos ¿qué pasó después de que lo escribiste cuando ya estaba terminada? si eso que leíste es que ya le diste su unidad o ya lo pusiste todo en un solo libro si todavía digamos en aquel momento lo seguías viendo como postmoderno o ya después del resultado ya te diste cuenta que eso tenía su propia forma de ser digamos esa sería la primera pregunta y después la segunda pregunta es digamos ¿qué escritores ticos o no ticos digamos intermundiales digamos te han inspirado más en relación con lo fragmentario digamos porque mucho de tu literatura está más relacionada con lo fragmentario entonces en ese sentido ¿quién está inspirado? ok con respecto a la listita postmoderna si mal no recuerdo pasó algo curioso que fue que yo la escribí como no tenía papel cuando el muchacho nos dio la charla yo la escribí en el forro de un libro yo tendía cuando usaba libros de papel todos los andaba forraditos con papel para que se ensuciaran menos y entonces le arranqué a un libro el forro y lo usé como papel después lo que hice fue simplemente volver a ponerle el forro al libro y así me quedó muchos años pero voy a serte sincero una vez que estuvo lista la novela yo ya no lo no lo consultaba ocasionalmente yo lo veía y ah mira este cosa y ta 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 llegó incluso una vez en que vendí el libro y me quedé con el forro y ahora entre mis mudanzas trágicas de los últimos años se me perdió el papelito pero después de haber escrito la novela no cumplió un papel relevante en ningún sentido lo que sí me hizo fue abrirme las puertas de querer saber más sobre la posmodernidad por supuesto el segundo tema ¿quiénes son mis autores preferidos en el aspecto de lo fragmentario? yo diría que son dos en un sentido una obra que es las crónicas marcianas de Ray Bradbury que son maravillosas simplemente y las crónicas marcianas no son ni fueron concebidas como una novela sino como una colección de cuentos respecto a la colonización humana del planeta Marte en el futuro lo maravilloso de eso es que lo puedes leer como un libro de cuentos o lo puedes leer como una novela y eso me inspiró a mí profundamente entonces dije yo para mí mismo ¿por qué no hacer una novela donde los capítulos sean cuentos? o sea que sean como un modelo para armar tipo título de Cortázar que puedas leerlos independientemente y yo creo que un buen más de la mitad de los textos del más violente paradiso se pueden leer independientemente del libro cosa que hace a don Jorge reafirmar que no es una novela y algunos si son anexos aledaños que no se pueden sacar el otro autor viene siendo el viejo mi querido viejo William Burroughs que William Burroughs te hace cosas de las peores chanchadas que se les pueden hacer a un lector uno va leyendo y en la página 100 a la mitad de la página 100 de repente vuelve a leer y está leyendo la página 59 otra vez y uno dice ¿cómo putas pasó esto? y es que él cortaba las páginas por la mitad y luego las ensamblaba de una manera más o menos azarosa y eso le permitía a él jugar con tiempos espacios hay una novela de él que es mi predilecta no es el almuerzo desnudo sino los muchachos salvajes que tiene unos pasajes oníricos tan hermosos y es lo que me sorprende de Burroughs y aquí voy a entrarle a otro tema las drogas en la literatura Burroughs decía que drogado uno no escribe ni papa y tenía toda la razón yo con la tercer birra creía que iba a ser la obra maestra y lo que querían pura basura al día siguiente lo botaba pero él después de sus famosos alucines escribía pasajes en sus novelas tan maravillosos es decir es que hay que dios como lo escribo describir algo alucinante con total lucidez es dificilísimo y eso es lo que el viejo hacía con una lucidez poética pero maravillosa y era un alucín completo él me inspiró muchísimo él fue uno de mis más grandes influencias y la tercera porque si hay una tercera ha sido el teatro de Beckett nunca decir la verdad siempre ocultarla siempre ser tagencial no completar las cosas mentir y luego rementir ¿qué es rementir? decir que la mentira anterior es falsa e inventar una nueva y yo veo la ficción en ese sentido muy postmodernicamente a pesar de lo que me ha dicho André la veo como un juego y me parece que es un juego donde uno invita al lector a entrar juguemos juguemos a que esto pasa pero que luego pasa esto y claro solo un lector paciente te sigue pero siempre hay algún pacientillo por ahí muchas gracias Oscar aquí aquí leo que se le olvida que el tira el de mi no se va a dar aquí acá y después hace rato la vida bueno que el de mi yo lo que quiero solo hacer un comentario porque yo creo porque yo creo que yo creo que Alexander se quedó corto en lo que dijo en realidad porque lo dice de una manera como tan simple que de pronto alguien habló de la posmodernidad y él tomó elementos y se puso a escribir yo creo que eso cualquier persona no lo hace lograr un documento un texto una novela a mí me tiene sin cuidado también el tema de la novela lograr plasmar esos juegos que en efecto se notan se nota el trabajo ahora que hablabas de lo alucinante en un momento te lo dije también para mí es de lo mejor que hace Alexander en algunos de los capítulos jugar con esa parte onírica esa parte alucinante y yo creo que no es tan sencillo como decir leo a ver que todo leo a lo otro a lo otro porque mucha gente lee y no escribe como Alexander ¿verdad? yo creo que tiene que haber un proceso también de estudio fuerte y yo creo que tal vez te refieras a eso Alexander porque a veces los escritores se acercan a uno de una manera como que quieren recetas y todo el mundo cree que se escribe con recetas que se escribe sí, claro hay elementos hay un montón de cosas que uno aprende formalmente pero esa parte constructiva y lograr ese nivel digamos de juego en un texto que te mete independientemente de la parte normativa que todos conocemos aprendemos en la academia yo estudié esto y uno lo aprende ¿verdad? realmente eso no es lo importante ¿verdad? uno lo aprende porque así lo enseña la academia colonizada digámoslo así intelectualmente ¿verdad? pero realmente poder entrar como lector o como escritor a esos niveles de juego a esos niveles de construcción en la literatura costarricense muy pocos son realidades como Alexander en ese sentido como les digo independientemente que sea novela o no sea novela me tiene sin cuidado lograr todo eso o sea lograr esa teoría que se habla de la posmodernidad o de la modernidad o qué sé yo y poderlo plasmar en una novela no es una cosa sencilla yo admiro muchísimo Alexander bueno la literatura y a él como persona porque realmente uno encuentra en los textos de Alexander algo que no encuentra fácilmente ni en la literatura costarricense perdón costarricense ni en otra fácilmente ¿verdad? a mí por ejemplo esos juegos soníricos a mí me dejan volada cuando las leo yo se lo dije a Alexander de hecho de eso no he escrito porque es que en realidad eso merece un análisis de verdad muy profundo ¿verdad? esa parte sin contar todo lo demás ¿verdad? los intertextos y todos los juegos que hace entonces Alex más bien contanos o sea yo quisiera que los escritores de pronto se den cuenta que no se trata solo de recetas que no se trata de decir fragmentación o que se trata de decir esto o lo otro o sea ¿cómo lograr entender eso? ¿verdad? porque a uno que le preguntan teóricamente ¿cómo cuesta decir es esto? es que no hay recetas para eso ¿verdad? yo creo que la receta universal sigue siendo leer leer, leer, leer ahora si es con Dorito todos los días estás jodido porque te estás divirtiendo mucho pero no estás pasando a otro nivel a mí me obsesionaba Emilia profundamente el problema el problema de la vista me ha obsesionado y me sigue obsesionando y voy a terminar probablemente voy a pedir que me entierren con anteojos el asunto es que yo llegué a un momento en que me dije yo no puedo abarcar todo lo que deseo abarcar para poder escribir lo que yo quiero escribir entonces me dediqué a los manuales por ejemplo le pedí a un amigo que me vendiera porque tenía un libro fabuloso sobre las teorías literarias del siglo XIX y XX y como en cuestión de cuatro años me lo leí era una cosa así pero me la leí toda entonces aprendí lo que era Robert Griget lo que era la nueva novela francesa que había sido Cocteau que había sido el surrealismo que significaba esto y que significaba lo otro cuál era la importancia de Guide en la novelística francesa era muy concentrado en Francia pero en realidad la primera mitad del siglo XX con poquísimas excepciones es ideológicamente un mundo francés lingüísticamente por lo menos es un mundo francés ahí están los formalistas rusos también ellos los manejaban entonces yo aprendí todas estas cosas entonces cada vez que leía sobre una teoría literaria lo que aprendí sobre una tesis de cómo escribir de cualquier grupo lo que aprendí era lo que buscaban y qué era lo que buscaban realzar y no realzar y muchas veces me basé en eso más que en la lectura de los textos de las novelas propiamente dichas porque simplemente no tenía ojos para eso entonces si bien de manera completamente descuidada de manera completamente asistemática yo puedo decir que me tragué años y años de teoría literaria me gustaba mucho leer a Jacobson me gustaba mucho leer al mismo Chomsky que a veces no lo entiendo pero sigo tratando y yo decía yo tengo que aprender esto porque yo tengo que saber para dónde va mi novela lo que siempre me preocupó el subtexto más que el texto es decir uno puede escribir bonito y listo pero qué estoy diciendo por debajo de eso entonces tenía que haber una causa y esa causa tenía que tener una intención y esa intención tenía que manifestarse de manera muy discreta pero tenía que estar ahí y yo te digo que sí leer, leer y leer como locos pero también constantemente yo leía pero es mi fórmula personal no se la aplico a nadie Emilia yo no sé cómo le irá cada uno con ello pero para mí fue importante el aspecto ideológico siempre lo fue y me llené la jupa de teoría literaria precisamente para lograr eso Bueno, buenas tardes Alexander un gusto escucharle mi nombre es Andrey otro Andrey mi pregunta va en el sentido de bueno usted al principio decía que hay muchos escritores costarricenses conoce algunos dentro de eso pues hay unos cuantos buenos hay malos también sin embargo bueno a mí me gustaría que usted desde su perspectiva según su criterio profundizara un poco más en eso o sea cuál es su opinión de la literatura costarricense hoy en día digamos a manera de cómo estamos por así decirlo y qué cree usted que es necesario o que hace falta si es que algo hace falta y yo creo que posiblemente sí para dar uno dos o tres pasos adelante en la literatura desde la perspectiva de la literatura costarricense muchas gracias hay un grupo de autores que a mí me gustan mucho así a quemarropa te puedo decir que Tatiana Lobo y Rodolfo Arias son dos de esos autores a los que quiero mucho ¿por qué los quiero mucho? porque son impecables totalmente impecables yo lucho por ver yo no sé si a otros escritores les pasa pero uno trata de buscarle los defectillos a los compañeros a ver si encuentra alguno uno quiere jugar de super caca y entonces se ponen esos planes y a Tatiana Lobo no le he podido encontrar ni una coma mal puesta ella es mejor narradora que yo en ese aspecto a Rodolfo Arias también ahora de los que ya no están con nosotros me parece maravilloso el trabajo especialmente el tardío de Carmen Naranjo más allá del Parismina es una novela completamente subvalorada en este país y es un texto maravilloso Joaquín Gutiérrez fue uno de mis escritores predilectos tuve el orgullo de ser su alumno y de perseguirlo para acá y para allá con majaderías mías cuando era adolescente Don Quincho fue maravillosa persona y también un excelente escritor no todo lo que él escribió me gusta al 100% en el Puerto Limón yo encuentro un par de detallitos que no me gustan pero esos detallitos son completamente perdonables en virtud de la grandeza de esa novela por ejemplo Calufa sigue siendo una gran lectura es decir Costa Rica tiene todavía muchos y muy grandes autores especialmente en el campo de la novelística real o realística donde yo veo que tenemos tarea pendiente André es en la experimentación y en el riesgo a nadie le gusta arriesgarse en este país uno porque si se arriesga tiene un buen porcentaje de posibilidades de fracasar bueno pero eso es parte del riesgo por eso el riesgo se llama riesgo ¿no? segundo porque va a encontrar oposición en las editoriales esto no se puede hacer esto no o como me decían a mí en una editorial muy famosa aquí en Costa Rica que está abierta desde 1959 no voy a decir cuál es me decían es que eso no se estila y yo me quedaba a juego sí porque cada vez que yo llegaba con una idea nueva es que eso no se estila Alexander ¿qué quiere decir no se estila? no lo hacemos porque no es nuestra costumbre hacerlo entonces ellos imponían a fuego el canon tradicional costarricense de la literatura realista por ejemplo Daniel que es un excelente narrador no está incluido en este momento dentro del canon costarricense más conspicuo porque lo marginalizan porque trabajan en el área de ciencia ficción y usted lee una novela o un trabajo de Daniel tiene con toda sinceridad algunas obras malas pero Daniel empezó de chamaco a escribir y publicar y tiene algunas cosas impresionantes pero el gran medio no le da importancia porque todavía en las editoriales existe el mito de que lo que vende es la literatura realista donde la persona puede decir qué pasó de principio al final y cómo pasó y quiénes eran las personas o sea siguiendo la fórmula de don Jorge Méndez Limbrick y realmente eso fue lo que yo rompí y que he querido seguir rompiendo hay un buen escritor costarricense casi que maravilloso es un hombre sumamente talentoso Carlos Cortés que sin embargo él persiste en la tesis de que ya no se experimenta lo viene diciendo desde principios de este milenio y yo creo que todavía lo sigue diciendo a él le funciona fantástico la literatura realista en Carlos Cortés se convierte en magia porque él es un muy buen escritor pero le corta las alas a los que quieren hacer cosas diferentes porque claro él tiene la autoridad moral para inhibir a otros en ese sentido entonces yo creo que es un problema de nuestro medio hay miedo a experimentar y nadie quiere salirse de lo más convencional y de lo más inmediato puede haber algunos ejemplos que ya están rompiendo con eso el muchacho de ascendencia iraní alguien me recuerda el nombre Cyrus Piedra parece que está haciendo algunas cosas muy muy interesantes y ya como que el muchacho es tan bueno que ya no le pueden decir que no pero yo he visto eso en las grandes editoriales no con mi obra porque después del más violento paraíso como que se me abrieron las puertas yo no puedo decir que si mi vida tiene un antes y un después es que fue un miserable el que nadie le daba pelota antes del más violento paraíso y he sido un escritor chineado después del más violento paraíso pese a los insultos y todo lo demás entonces yo no puedo decir eso pero yo sé que a los jóvenes que tratan de experimentar los tratan rudo y los descartan porque las editoriales se protegen porque ellas quieren publicar y quieren vender y además contratan lectores que pueden ser muchos como don Jorge personas muy instruidas que saben mucho de su oficio pero que tienen una visión ya muy muy pasé para decirlo de alguna manera de lo que es literatura en estos momentos muchas gracias André ¿alguien más por ahí? pues si no yo quiero preguntarle algunas cositas luego voy con usted Daniel de mi chaciamiento y después va usted Alexander yo quiero preguntarte algunas cosillas que me gustaría que comentes a mí me parece que en el más violento paraíso hay un elemento que no no lo mencionaste que se me ocurre para ponerle algún nombre se me ocurre llamarlo el elemento del catastrofismo o del fin del mundo del apocalipsis ¿verdad? ahí aparece en ese libro y aparece en teoría del caos hay un cuento yo no me acuerdo del título pero es de todos los cuentos que son bellísimos que me encantaron pero el que más me gustó de teoría del caos es un cuento que cuenta como el fin del mundo con unos personajes que están situados precisamente en Alajuela no me acuerdo el título es una especie de narración del fin del mundo desde Alajuela ¿verdad? y está también en tu novela entonces a mí me gustaría que te refirieras a eso ese elemento del apocalipsis ¿verdad? la catástrofe universal que también está ahí ¿verdad? y no lo has mencionado no sé por qué me gustaría también que hablaras del elemento tionisíaco no sé cómo llamarlo eso que incluso decís que es como una especie de hilo que está a lo largo del más violento paraíso quisiera que profundizaras también en ese elemento del lo dionio así bueno eso en tu obra ¿verdad? particularmente en el más violento paraíso eso digamos aquí está ahí usted disculpe que está un economista pretendiendo decir algo sobre literatura con la disculpa de quienes son literatos ¿verdad? y de Alexander en primer lugar pero quisiera que te refirieras a eso y quisiera que te refirieras a un elemento que es más de orden personal de voz como persona como ser humano como Alexander Obando el Alexander Obando que vive allá en California en Estados Unidos pero que permanentemente está expresando opiniones sobre Costa Rica ¿verdad? permanentemente sintiéndose concernido involucrado y preocupado incluso a veces francamente angustiado de las cosas de Costa Rica creo que en alguna oportunidad te comenté diciéndote que aunque vivía en el Facebook probablemente leía algo que escribiste no sé qué y yo comenté diciéndote que me parecía que me parecía que aunque vivías allá en California que tu vida ya la estabas haciendo allá en Los Ángeles ¿verdad? sin embargo como que llevabas a Costa Rica muy metida adentro ¿verdad? como que sigues amando mucho este país y lo manifiestas en todas tus opiniones incluso en la pasión a veces desbordada con que decir las cosas sobre Costa Rica te enfureces de esas cosas terribles puteas a la gente que crees que tienes que putear por las cosas que están haciendo como que tenés a Costa Rica muy dentro tuyo ¿verdad? esa es la impresión que me deja a mí que amas a este país aunque no estás acá ¿verdad? y aunque muchas veces lo puteas también entonces a mí me gustaría que también esa faceta son tres cosas entonces que te planteo esa faceta personal también la toques un poco vamos en reversa el asunto Costa Rica es inevitable yo padezco de Costa Rica y yo ya no voy a poder destetarme porque no puedo y porque no quiero también ya me siento es decir soy demasiado tico como para sentirme gringo o algo por el estilo es posible que en los años siguientes cambie un poco mi estatus allá y me vuelva ciudadano pero ya son por razones completamente contingentes relacionadas con ventajas inmediatas y asuntos de vivir allá pero yo soy costarricense al 100% y el más violento paraíso fue criado precisamente por eso dentro del yo no me imagino esta novela en México ni en Venezuela ni en Perú ni en otro lugar es una novela que fue escrita en Costa Rica y que trata a pesar de que no lo parece trata precisamente de los aunque sea por negación de los asuntos costarricenses particularmente yo soy un hombre gallo pinto y así me voy a quedar siempre creo yo ahora me gusta vivir allá sí pero allá estoy aislado porque vivo en una ciudad que está a 50 kilómetros de donde sucede todo lo único que me llega a casa son las bombetas de Disneyland porque está a unos 10 15 millas de la casa Disneylandia y entonces ahí a las 9 ya se uno sabe que es las 9 porque ya empezaron las bombetas en Disneylandia de ahí fuera voy a Los Ángeles una vez cada 6 meses por algún mandado o una visita a un museo o algo así pero mi vida es completamente en la mirada y es un pueblito dormitorio donde no pasa nada desde el Big Bang como decía el mismo Carlos Cortés y entonces ahí me siento contento porque es un refugio es un una especie de convento mi hermano es un teólogo entonces la casa si algún día hay un terremoto que derrumbe la casa no nos vamos a morir porque nos caiga el techo encima sino los libreros llenos de libros de religión de mi hermano eso es lo que nos va a matar porque son montones es que mi hermano que puede tener 5 mil 6 mil libros ya ha coleccionado toda la vida y en ese sentido estoy físicamente aislado totalmente pero no me quejo más bien me gusta ¿por qué? porque viví aquí y ahí sí lo puedo decir al estilo de Pasolini viví una vida violenta en Costa Rica en los últimos años por alcoholismo por drogas por un montón de cosas viví unos años muy violentos y entonces cuando me fui iba huyendo un poco de todo eso y ya estaba mentalmente cansado de toda esa violencia que yo mismo había generado hasta cierto punto entonces dije yo el chico se va a portar bien entonces vayas a un lugar donde se tiene que portar bien y ahí estoy bien portado en la mirada además yo no podía vivir en Costa Rica porque tengo una pensión de 150 mil colones al mes díganme cuál de ustedes puede vivir con eso al mes ¿verdad? entonces mi hermano me dice venite para acá aquí está la casa los carajillos ya se casaron todos ya se fueron aquí hay tres habitaciones vos, mi esposa y yo y ahí estamos los tres viejillos molestándonos y jodiéndonos la paciencia todo el tiempo pero ahí contentos los tres ¿cuáles son las grandes fiestas en esa casa? de cuando llegan los nietos los nietos de mi hermano la familia esas cosillas nada más eso esa paz interior me está dando ahora la virtud de poder vivir una vida intelectual rica leo profusamente es decir es una torre de marfil y yo creo que muchos de nosotros queremos eso hasta cierto punto después de de haber comido en McDonald's 20 mil veces ya y de haber escalado las montañas de alcohol de la calle de la amargura ya queremos un cambiecito ¿verdad? eso en cuanto a la vivencia en Estados Unidos ¿cuáles fueron los otros dos temas que mencionaste? el catastrofismo es inherente a mí desde niño veo películas de catástrofes me encanta ver a gente morir por millones se ve tan yo no sé es que es divertido por el amor de Dios a mí una vez me dolió mucho cuando estaba viendo Titanic la película cuando salió en el 97 yo fui a verla porque era DiCaprio y yo no puedo perderme una película de DiCaprio y el maje se muere y caen los cadáveres no, caen las personas y pegan en el fuselado ¿cómo se le llama la parte de abajo? en el aspa de la parte de atrás y los carajillos detrás de nosotros muertos de risa y yo con el corazón aquí entonces dije yo qué frivolidad pero no me di cuenta que yo mismo estaba disfrutando eso porque el catastrofismo está muy muy en nuestra sangre es parte de nuestra de nuestra conciencia colectiva hoy día este famoso apocalipsis perpetuo es parte de lo que vive esta cultura posmoderna o no posmoderna pero desde el año 80 para acá los seres humanos y gracias a la a la televisión y al cine gringo venimos hiper hiper emocionados y hiper motivados por el catastrofismo universal cuenta de ello y prueba de eso es la gran popularidad que tienen las películas de catastrofismo yo acabo de verme 2012 que siempre me gusta pero la acabo de ver como sexta vez es que me encanta para qué lo voy a negar es un placer sucio y vil pero un placer al fin no sé cómo escribirtelo de otra manera sería sería falso si te digo que te hago alguna elucubración intelectual y simplemente me encanta ver el desastre será que en el fondo todos todos queremos ver un apocalipsis aunque no y que no estemos no seamos parte de él verdad que eso sería lo bonito bueno en fin y la primera pregunta era el ionicismo es un asunto eso sí ahí sí le doy la razón a nuestra querida amiga Emilia yo leí sobre el ionicismo pero es que qué terrible tener una idea desear desarrollarla sentarse a escribirla y de pronto darse cuenta y así que uno no sabe nada de eso yo quería escribir una novela dionisiaca porque dionisos me encantaba y ahí sentadito a escribir sobre y usted que sabe dionisos papá entonces me leí dionisos de Walter Otto que es un filólogo de finales de principios del siglo XX por cierto que era amigo de Nietzsche que es un trabajo genial porque este señor Walter Otto estudiando el mito de dionisos se hizo dionisiaco entonces y el dionisismo explica muchas de las cosas en el más violente paraíso en el dionisismo es muy frecuente la salvación a través de la orgía y de la enajenación de las drogas dicho de otra manera las ménades buscaban en sus éxtasis dejar de ser ellas para convertirse en parte de la globalidad humana y le rendían culto a dionisos el símbolo de dionisos eran los animales jóvenes y entre los animales jóvenes están los niños entonces ya ves por donde va el hilo y entonces había cultos secretos donde se sacrificaban niños y había una gran cantidad de cultos donde se sacrificaban cabritos y terneritas y todos todos los animales pequeñitos y dionisos es un ser espectacularmente dual porque es el dios de la luz civilizadora pero también es uno de los símbolos más importantes de la Grecia clásica con respecto a la muerte el tanatismo en el culto a dionisos es fortísimo eso lo podemos ver incluso en el mito en el obra teatro de Eurípides las vacantes ves como todo lo que es dionisismo se regenera y se reconstruye a través de la muerte en ese sentido es un precristianismo porque la regeneración que está asociada con resurrección de hecho dionisos se dice que nació dos veces porque cuando el papá mató a la mamá o sea cuando Júpiter o Zeus se manifestó en toda su gloria ante Semele porque ella le pidió eso la calcinó porque la presencia de él calcinaba entonces él abrió el vientre de ella sacó al bebé todavía en formación y según el mito griego se lo cosió en una pantorrilla debe ser gigantesco el Zeus se metió el chiquito en una pantorrilla y se lo cosió y el chiquito terminó de madurar ahí así es que nació dos veces y luego más adelante los enemigos de Dionisos que eran la diosa Hera la esposa de Zeus mandó a matarlo y a Dionisos lo mataron y lo destazaron y lo divulgaron por varias partes de la tierra después los dioses tuvieron grandes problemas pero anduvieron por todo el planeta buscando los restos de Dionisos para juntarlo y volverlo a ser uno y claro como era un dios volvió a la vida no sé si eso te da ya idea de cómo se está justificando dentro del más violento paraíso además el gozo el gozo que no conoce y no conocerá ningún sentido de culpa era Dionisiaco el placer por el placer y por la entrega a la naturaleza a la nada al todo el abandono total la orjilla total la pérdida de los sentidos a través de los mismos sentidos entonces yo creo que de alguna manera eso está explicando por qué lado va la novela con mucho gusto buenas noches Alex yo creo que casi obligatoriamente usted no tiene que hablar de Gustav Mahler yo alguna vez sabía cuando yo tenía Facebook bueno una de las tantas veces que he tenido Facebook y lo que que lo he cerrado y vuelto a abrir etcétera alguna vez yo había comentado que a mí el más violento paraíso me parecía una sinfonía de Mahler hecha literatura y usted me había dicho que sí que efectivamente alguien por ahí me pedía que publicara un artículo explicando eso y fundamentándolo y yo pues me da pena decir que no sabría cómo hacerlo se supone que yo debería saber hacerlo porque estudié filología estudio todavía filología pero en realidad no sabría cómo explicarlo simplemente yo lo leo y me parece bueno el más violento paraíso me parece la sinfonía número uno de Alexander Ovando y Canciones a la muerte de los niños aunque curiosamente tiene el nombre de una obra específica de Mahler que no es una sinfonía me parece a mí como la segunda sinfonía suya y estoy esperando la tercera y espero que ojalá como mínimo llegue a las nueve a la novena completas y tal vez usted nos podría hablar de eso de las cosas más terribles que le pasan a uno jovencillo es eso de no saber qué hacer con la vida porque uno no sabe nada de la vida y no sabe cómo lo puede tratar y está lleno de ilusiones pero como bueno es que es patético la ingenuidad de uno cuando tiene 19 20 años yo quería ser compositor Beethoven me tenía loco yo quería ser compositor en el año 80 me meto al conservatorio con 23 años y me dice la señora que está encargada de los exámenes de admisión mi hijo ya estás viejito le digo si yo sé que estoy viejito para música pero yo no voy a ser instrumentista quiero componer me dice bueno te voy a admitir solamente porque don Roger Westby el director de la escuela de música de la una ingresó de 23 años a estudiar música y eso me parece como que de alguna manera regla el asunto me dice lo justifica y me metí y luego rápidamente descubrí que había dos cosas que yo no tenía para ser músico tiempo y disciplina entonces al año ya no seguí estudiando pero fundamentalmente también hubo un asunto ideológico ahí que yo conocí al señor Gustav Maller en este caso y conocerlo para mí me cambió la vida totalmente totalmente entonces yo me dije a mí mismo ya no voy a estudiar composición musical porque ¿por qué? no voy a estudiar composición musical porque ya Maller hizo lo que yo quería hacer ya hizo exactamente lo que yo quería hacer entonces ¿qué me queda? ser un adepto ser un fiel acólito ser un amante de la música de Gustav Maller hasta morir y de Shostakovich por extensión y entonces como ya no iba a ser compositor me convertí en un compositor literario y es cierto Daniel la novela entre otras muchas cosas está pensada como una sinfonía porque yo me lo plantee de esa manera qué rico hacer una novela que tenga como la fuerza de una sinfonía de Maller que te arrastre de principio a final y te lleve por lugares oscuros y brillantes a la vez y no en balde la novela está dividida en tres partes primer movimiento intermezzo segundo movimiento esa era es parte del proceso además de que hay epígrafes constantes de la de música de todos tipos popular rock y clásica y también hay creo que dos o tres episodios donde aparece Maller entonces sí la relación es íntima incuestionablemente de hecho yo cuando estoy muy muy deprimido me pongo a escuchar a Maller para que se me vengan las lágrimas de una vez y se me quite o cuando estoy muy motivado lo escucho yo no sé cómo se trae la experiencia de ustedes si hay algún aquí algún maleriano pero a mí es el tipo que me desviste cuando yo lo empiezo a escuchar me siento y me quedo callado porque ya me siento como como una mosquita viendo el paraíso qué más te puedo decir de Maller imagínate no sé eso sería ok y tal vez con Gustavo y terminamos ahí porque no usamos de Alexander Gustavo Naranjo bueno agradecerle también como todos los demás la charla tan interesante que noto ahora que está que está digamos recurriendo más a lo que es el libro digital este y dadas las características digamos complejas de su obra no ha no ha no ha explorado digamos o ha pensado de abordar lo que es el hipertexto o digamos el 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 como se llama los japoneses tienen una como una novela electrónica que tiene como uno llega a una página y puede irse a páginas diferentes y según a lo que vaya la historia este y cambiarle de volverse si yo Gustavo yo conozco ese tipo de novela y no me gusta ahora vieras que difícil justificarte el por qué no me gusta no le encuentro motivo debería gustarme me suena como un juego una cosa lúdica y maravillosa y sin embargo me quito y no me agrada ya hay libritos así incluso en papel no sé si lo has visto que llegas a la página 10 y te dice aquí puedo seguir en la 15 o en la 32 o en la 41 y cada uno le dará un resultado diferente y uno se arriesga y va por donde quiere pero vieras que no porque será que yo tengo la vieja costumbre ya muy acendrada de querer control de la obra querer un control específico ahora eso lo acabo de inventar no sé si es eso porque no te puedo justificar porque no me gusta solo sé que no me gusta entonces el hipertexto ya como en otro sentido ya pues sí porque en la nueva novela voy a meter direcciones de Facebook perdón direcciones de Dios unos tranquilos no hay problema con los amigos direcciones de de internet para que porque en esta novela la tercera que estoy haciendo va a ir con enlaces de internet para que por si la gente quiere enterarse más sobre un tema específico pero hasta ahora lo he pensado así como hacerlo como una especie de notas explicativas por medio de la red nada más no se me ha ocurrido nada más no se me ocurrió lo que hizo en el 2008 don Carlos Morales que abrió una cuenta y tenía ahí un lugarcito que era el correspondiente a su novela pero que no pegó porque nunca lo actualizó ni nada entonces ahí me quedo de momento pero si sigo viendo opciones siempre está bueno seguir revisando diferentes opciones muchas gracias bueno gente yo creo que vamos a concluir esta tarde esta conversación este coloquio con Alexander el día de hoy yo quiero pues reiterar el agradecimiento a Alexander por haber tenido la buena voluntad la disposición de venir hoy acá haber estado acá ya por cerca de dos horas su exposición fue deliciosa creo que esta conversación ha sido igualmente riquísima yo sé que le podríamos sacar el jugo mucho más a él y podríamos invitarlo en otras ocasiones y tendríamos muchísimos más temas que hablar con él por hoy lo vamos a dejar acá yo este quisiera expresarle a Alexander el agradecimiento ¿verdad? abrazarlo ¿verdad? porque la verdad aparte que lo admiro tremendamente cada día lo quiero más y me alegra mucho que sea mi amigo ¿verdad? quiero considerarlo mi amigo ¿verdad? espero que espero que esté de acuerdo este y decirle que me siento tremendamente satisfecho yo creo que ha llenado todas mis expectativas y mucho más allá de mis expectativas ha sido tan delicioso tan provocador tan tan bueno eso como yo quería y creo que todavía un buen poco más entonces yo les pediría a ustedes un aplauso muy grandote para Alexander por favor prometo que voy a leer canciones a la muerte de los niños prometo que la voy a leer pronto pronto la voy a leer y pronto te la comentaré Alexander vos vas a estar regresando a Estados Unidos a fines de noviembre ¿verdad? bueno ok por ahí espero que tengamos algunos encuentros adicionales durante este tiempo y a todos y a todas mi agradecimiento a todes mi agradecimiento ¿verdad? por estar acá por compartir este rato la recomendación para quienes no hayan leído a Alexander que por favor busquen sus libros y se lo lean yo creo que vale la pena es necesario leérselo y pues nada más muchas gracias creo que debe haber un cafecito me parece ahora si hay un café para que compartamos un rato ahí y para que compartan un ratito más con Alexander también